Saruma puso su fe de manifiesto en una jornada de devoción a nuestra Virgen del Cisne. Varios feligreses se dieron cita a la Plaza Cívica para compartir un momento de comunión con Dios y con la Virgen del Cisne. Para mí la actividad religiosa es una de las actividades que llenan el alma, que motivan a seres mejores humanos y sobre todo que nos incentiva hacia una creencia a la cual evoca respeto hacia los demás. Es una de las mayores devociones a nivel de Latinoamérica, es la segunda devoción más grande del mundo después de la Virgen de Guadalupe. Su imagen fue inspirada en la Guadalupana, fue tallada por Diego de Roble hace ya casi 500 años. Es una de las devociones más antiguas y que más llena a los ecuatorianos y a los latinoamericanos por los diversos milagros que se le atribuyen a la imagen. También Mateo Asanza, zarumeño de corazón, dio a conocer un poco de la historia que envuelve a la Sultana del Oro con la Virgen. La Virgen del Cisne, al ser muy cercana a la población del Cisne, a Zaruma, poseemos muchas raíces intactas. Muestra de ellos una antigua leyenda que dice que los zarumeños nos hemos robado la imagen de la Virgen y que el milagro más grande de ella fue regresar caminando a su pueblo natal y desde ahí no ha vuelto a salir nunca jamás. También que nos ha protegido durante la guerra y que su fe hizo el primer milagro más significativo, que la hija de un comandante español aquí de Zaruma pudo caminar a lo que quedó en una silla. De esta manera se desarrolló el sentido homenaje a la Churona, a la Virgen del Cisne. Informó Alejandro Quino, Fusión Informativa. La Virgen del Cisne